Viva el Monterrey Ves de tus labios, ves de tu frente, ves de tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente Tantas veces rocé mis labios de lado a lado, de arriba a abajo, toqué tu piel Y un día te fuiste sin despedirte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo sufro, pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy de tu zona y yo quisiera acariciarte Ya no te intereso, no me engañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios y tú nunca has perdonado las tensiones Y la hora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Viva el Monterrey Ambos sabemos que fuiste mala, tú misma fuiste quien cortó las alas de este amor Solo por esa traición que me partió, entonces el corazón Ay, no sé contigo qué pasará Solo te digo mamita que ya no te quiero mirar Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo sufro, pues te he perdido, ahora lo sé Si un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy de tu zona y yo quisiera acariciarte ¿Qué será? No te intereso, no me engañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios y tú nunca has perdonado las tensiones Y la hora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Si alguna vez te dije que te quiero, yo te ofrecí un cariño sincero ¿Y qué pasó? Te ganó la tentación y me partiste, entonces el corazón Ay, no sé contigo qué pasará Solo te digo mamita que ya no te quiero mirar Solo te digo mamita que ya no te quiero mirar ¡Gracias!